Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 Ultimate Team y en el día de hoy chicos vamos a hacer las predicciones para los TOTS de este año empezamos con la Barclays, antes de empezar ya con los equipos quiero deciros que dejéis un buen me gusta porque me ha costado la vida editar la foto poner los jugadores, poner las medias, las posiciones, etc. y también deciros que las stats de los jugadores son de ifs que ya tienen entonces las stats olvidarlas porque son falsas, las medias son las que más aproximadamente estarán subidas también deciros otra cosa más que tampoco me voy a pegar una hora hablando de cada jugador de los goles que ha metido, de todas las cosas que ha hecho y meter ahí 20 minutos y en cada minuto meter un anuncio, no para nada chicos yo voy a comentar solo un poquito por encima cada jugador lo que ha hecho si yo me lo compraría o si no me lo compraría que en verdad pues todos los TOTS me los compraría porque están todos chetadísimos van a estar todos rotísimos así que bueno, dicho todo esto, empezamos a ver, esta es la primera plantilla son dos plantillas que seguramente sacarán pues unos 22 jugadores por cada Team of the Season vale, entonces como aquí estáis viendo esta es la que seguramente la que más tiene porcentaje de que vaya a salir este año entonces pues empezamos por los delanteros que como veis es Lukaku y Harry Kane eso nadie lo duda, o sea estos dos jugadores van a salir sí o sí porque han hecho un año espectacular han sacado sus SBCs, sus Player of the Month han metido muchísimos goles, han sacado Yves, han sacado de todo entonces Lukaku y Harry Kane seguramente van a salir y van a estar chetadísimos de MI tenemos puesto a Hazard Hazard la verdad es que ha hecho una temporada pues polivalente un día estaba bien, otro día estaba mal entonces pues dado a esto pues ha metido muchísimos goles ha sacado buenas cartas, ha sacado un Player of the Month entonces pues seguramente saldrá Tots Sadio Mane pues Sadio Mane otro tal que Hazard pero él ha seguido su línea, ha hecho partidos buenos ha sacado Yves, ha sacado cartas especiales hasta el día de hoy que está en su carta One to Watch sí, la carta negra que es bastante chetada, tiene 99 de ritmo así que más no le van a poder subir le van a subir ya pues tiro que poco le queda para 99 o sea, este Mane seguramente va a tener 99 en todo o sea, con 92 de media va a tener 99 en todo o sea, es un chetado de MCO tenemos puesto a Kevin De Bruyne la verdad es que aquí tengo muchísimas dudas porque Kevin De Bruyne tampoco es que haya hecho una temporada muy espectacular pero ya sabéis que EA no se fija solo en los goles en asistencias, en los ifs, se fija también en la temporada y en la importancia que ha tenido en su equipo entonces De Bruyne ha tenido una importancia bastante, bastante buena en el Manchester City puesto que no han hecho una temporada muy espectacular de MCD tenemos puesto a Kanté y a Dele Alli vamos a empezar con Kanté Kanté la verdad es que ha hecho una temporada espectacular o sea, el Chelsea entero se merecería sacar sus cartas todos y vais a ver que hay muchísimos jugadores del Chelsea porque han hecho una temporada espectacular entonces Kanté de MCD, de recuperador de balones de robar de balones, de hacer faltas limpias de un montón de cosas Kanté pues se ha salido del otro MCD tenemos puesto a Dele Alli que la verdad ha tenido una importancia muy, 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 muy buena para el Spurs, para el Tottenham la verdad es que siempre que le han sacado de suplente lo han puesto de suplente su equipo digamos que en el minuto, hasta el minuto 45 jugaba regular y una vez que Dele Alli entraba al campo ya ganaban los partidos entonces Dele Alli ha tenido una importancia bastante, bastante buena y también ha tenido su SBC en los tres defensas, como estáis viendo es una línea de tres defensas porque hay muchos delanteros entonces en defensas tampoco es que haya muchísimos jugadores que destaquen tenemos a Zpilicueta, lo he dicho, como es del Chelsea y ha hecho una temporada espectacular de defensa ha estado genial lo ha hecho todo muy bien así que Zpilicueta se merece estar de Tottenham David Luiz pues otro más ha sido muy, muy, muy importante el defensa más importante del Chelsea para parar balones, para parar que pierdan y también tenemos a Van Dijk que en su equipo la verdad es que ha tenido una importancia muy muy buena porque ha sacado solo un if pero eso no tiene que decir que no va a sacar su carta touch porque lo he dicho ha tenido una importancia bastante, bastante buena en el Southampton creo que es el equipo no lo sé ahora si me equivoco me corregís, por favor pero bueno, Van Dijk ha tenido una importancia lo vuelvo a repetir bastante notable para su equipo siempre que no jugaba perdían y cuando jugaban pues ganaban entonces y eso que es defensa y también ha metido algunos goles lo he dicho ha sacado su carta if entonces Van Dijk se merece su carta touch y en portería pues tenemos a Courtois aquí pues estoy dudando entre Courtois de Gea bueno, pero Courtois pues ya os he dicho que los del Chelsea se merecen estar en touch sí o sí así que Courtois se ha sacado pues vamos no se ha sacado ninguna carta if mejor dicho pero sí que ha hecho paradones ha hecho de todo ha conseguido que no encajen goles para así poder ganar los partidos está claro entonces Courtois seguramente saldrá torch pese a que no tiene su carta sus cartas ifs y sus cartas in for aquí tenemos la segunda tomamos un poco de respiración chicos aquí tenemos la segunda plantilla que seguramente pues algunos de estos jugadores sí que saldrán otros no otros están ahí ahí pero bueno ya veremos cuando salgan así que esperemos que salgan para pues pues eso no fallar de delanteros tenemos a Alexis Sánchez siempre se ha hablado de que va a salir Player of the Month no ha salido creo que no ha salido vale creo que no ha salido vale seguramente no ha salido pero si ha salido me corregís ahora mismo no tengo memoria para pensar entonces Alexis Sánchez ha hecho una temporada espectacular pese a que no se lleve muy bien con su entrenador así que bueno esperemos que o se vaya su entrenador Wenger creo que se llama Wenger o algo así o pues se está hablando de su fichaje para otros equipos por ejemplo la Juve o el Manchester City también está está la caza de Alexis Sánchez aquí tenemos el segundo delantero que es Agüero bueno la verdad es que Agüero digo lo mismo que de Bruin Agüero ha tenido una temporada muy ni para aquí ni para allá vale ha hecho partidazos creo que ha sacado una carta ahí pero si no ha sacado me corregís la verdad es que ha metido goles pero llegó un nuevo jugador que era Gabriel Jesús y era el que se decía ya que Agüero está acabado que Agüero se va a ir pero bueno Gabriel Jesús se ha lesionado creo que se le ha caído Dios delante de Agüero porque si no pues Gabriel Jesús seguramente se lo hubiera sacado porque una vez ya dentro del Manchester City ya empezaba ahí a sacar cartas y todo el mundo loco con Gabriel Jesús y Agüero ya estaba muy apartado del FIFA y de la vida real de MCO tenemos a Sigurdsson la verdad es que Sigurdsson ha hecho una temporada con el Swansea bastante bastante buena está bastante chetado su carta normal así que bueno Sigurdsson se merece estar de MCO porque es el más importante el jugador más importante del Swansea de MI tenemos puesto a Coutinho Coutinho pues pese a que se haya lesionado esta temporada ha hecho una temporada bastante bastante buena siempre que ha jugado con el Liverpool se la ha sacado ha sacado varias cartas IF empezó con de MCO ha acabado de cambio de posición de extremo izquierdo con Brasil lo ha hecho bastante bien así que Coutinho seguramente va a salir de MD aquí tenemos puesto a Moses ¿por qué digo Moses? porque siempre que sacaba Antonio Conte a Moses de suplente después de que los jugadores se hayan cansado en minutos 60 o por ahí pues siempre Moses metía goles siempre Moses defendía siempre atacaba hacía de todos y ahora un todoterreno a Moses y era pues el cambio perfecto para el Chelsea entonces Moses seguramente saldrá en su carta de MC como veis es una plantilla con MC de sexta pues he preferido no cambiarla así que bueno no pasa nada de MC tenemos puesto a Laiana Laiana la verdad es que también ha sido muy importante para el Liverpool ha hecho una pareja perfecta con Coutinho y con Sadio Mané lo han hecho espectacular estos tres chavales así que se merecen estar de touch del otro MC no tenemos no tengo otro MC en mente que se le haya sacado un poquito así que he preferido poner un defensa que Kane la verdad es que lo ha hecho muy bien tiene una carta y pero ya os digo que ha tenido una importancia en su equipo muy muy buena digo lo mismo que el anterior defensa vale entonces Kane muy bueno también o sea ha hecho una temporada espectacular de los tres en la tres líneas de defensa tenemos puesto de lateral izquierdo a Marcos Alonso lo dicho en el Chelsea pues ha sacado varias cartas y eso que es difícil porque es lateral también ha sido porque le han cambiado también tiene mérito porque le han cambiado de su posición natal que es de MC a bajarlo no es de extremo izquierdo perdón y lo han bajado a lateral izquierdo y la verdad pues tiene ese tiro que siempre mete golazos y saca cartas de lateral izquierdo lo está haciendo muy bien en el Chelsea lo están haciendo lo está haciendo genial así que bueno Marcos Alonso seguramente va a salir Tots en el otro defensa tenemos a Alderweider pues lo dicho el Tottenham el Arsenal el Liverpool pues estos estos equipos los que están en la tabla de arriba sus jugadores los más buenos pues la verdad es que han hecho una temporada espectacular y sin ellos pues no no estarían los equipos donde están ahora mismo que están en la cima de la tabla entonces Alderweider se merece estar sí o sí en esta posición en este Tots de este año de lateral derecho tenemos a Walker lo dicho otro del Tottenham el mejor lateral derecho para mí del mundo mejor dicho para mí del mundo es muy bueno así que pensar que si este lateral derecho va a salir va a ser incluso más caro o igual de caro que pensar que Alex y Sánchez pongamos tampoco tanto pero no se van a llevar muchísima diferencia porque es el mejor lateral derecho de la Premier League entonces eso va a hacer que tenga una una expectativa una expectativa perdón muy 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 grande y en portería tenemos puesto a Hugo Lloris que bueno pues lo dicho otra vez que en su equipo en el Tottenham lo ha hecho bastante bien ha sacado varias cartas Yves lo ha hecho bastante bastante bien ha hecho paradones ha ayudado a su equipo a no encajar goles para poder ganar partidos y casi ganar la liga o sea ahora mismo la liga la Barclays Premier League está pues más que decidida o sea el Chelsea es campeón así que bueno Hugo Lloris pues la verdad es que ha salvado a su equipo de bastantes ocasiones malas para ellos y bueno pues les ha les ha sacado pues buena buena manera de jugar mejor dicho porque es el capitán del club y etcétera y nada chicos espero que os haya gustado esta predicción esperemos acertar todos los jugadores y si los acertamos todos nos vamos a sacar el rabo de una manera muy espectacular pegar un buen me gusta porque ya sabéis ya os he dicho al principio del vídeo que estos vídeos cuestan bastante bastante hacerlos tanto a la hora de editar tanto a la hora de hablar y antes de que se me olvide el entrenador que para mí sería el entrenador perfecto de la Premier League pues sería Antonio Conte porque está haciendo con su equipo una maravilla entonces Antonio Conte se merecería ser el entrenador del año ¿vale? el entrenador del año no sé quién es esos salían en los totis pero bueno para mí el entrenador de año sería Antonio Conte porque está haciendo una temporada muy espectacular ya son 12 minutos de vídeo así que bueno se nos ha alargado un poquito así que espero que os haya gustado lo dicho pegar un buen me gusta porque cuesta bastante bastante hacer este tipo de vídeos suscribiros al canal para no perderos ninguna predicción ningún tradeo ningún vídeo chicos y comentar pues qué tots creéis que va a sacar si alguno creéis de estos que yo he subido que no va a salir y me lo comentáis por ahí por los comentarios y lo discutimos y abrimos un debate chicos y nada nos vemos en el próximo vídeo chavales adiós chavales 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 Gracias.